Música Zurdo López dijo en alguna reunión Zurdo López vive aquí, ¿verdad? Sí, 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 claro A Barranquilla es difícil de olvidar Bueno, el zurdo dice que a los borrachones, él le decía no sé si creo que fue a a Tolosa Y a Maradona también Bueno, él era amigo de Maradona Él no está diciendo mentiras Yo lo vi de tú a tú con Maradona allá en México Él me dijo hace como dos semanas que estuve hablando con él porque era ese éxito con Maradona Lo que pasa es que con Maradona había un trato especial Yo le decía, sal, es lo que tú tienes que hacer pero el viernes te quiero nítido previo al domingo que era el partido O sea, tú de lunes a jueves es tuyo pero lo que es el viernes hasta el domingo después del partido es de argentinos porque en ese entonces estaba en Argentino Junior y así fue el único director técnico que Fíjate, vamos a hablar de esa vaina que me parece un tema fascinante Sí, sí, sí Por ejemplo fíjate que el surdo me cuenta que le dijo a Tolosa el martes es tuyo Ajá Es más, pasa por mí que es lo que yo le sugería a un amigo que le dije fúmate tu marihuanita con tu hijo para que sepa cómo es la vaina y marihuanaos los dos hablan Y el otro día lo vi con los ojos rojos y no, estaba con el hijo Parece que entró en la vaina Bueno, yo no quiero decir yo no quiero decir que eso sea la panacea de la vaina No, no Yo lo que quiero decir es que a veces te tienes que meter en el territorio del niño del joven o del hombre para poder discutir de tú a tú Claro Yo, por ejemplo mi papá me decía me das lástima A ver, eso no es lo que hacía el loco Espérate, déjame y termino esta anécdota que esto es bueno porque es una pedagogía Tiene que ver con eso Bueno, ahora bueno, estas tuyas Las tuyas son más bonitas yo sé Están revestidas de verde No, no es más bonita Me dice mi papá un día Me das lástima, hijo Tomando tragos o rayos ¿Sabes qué pensaba? ¿Qué decía yo? Pobre viejo mío No sabe de lo que se pierde Entonces Entonces Uno Tiene que estar en la perspectiva del otro Si mi bión me hubiera dicho Vamos a tomarnos uno wiki tú y yo aquí en los dos en 3.15 y él siente la bacanera y dice Oye, no me habías avisado Pero hubiera sido bacano O en su defecto yo le decía El papá Oye, me siento bien en la vaina pero esto genera estas reacciones y tal y te vende la boleta de otra manera De otra manera No, no, no porque le hubiera pagado Es que eso es lo que te decía similar a eso Yo lo he contado otras veces aquí que cuando el equipo astillero Magdalena de béisbol aquí el loco Ruiz era el manager y Gerardo Guzmán Adolfo Núñez y Mirciales Mirciales Mejía que eran las estrellas del equipo se llevaban una botella de ron blanco y la escondían en el en el tanque del Claro, no vas a decir a los peloteros aquí nuevos Yo le estoy diciendo que eso lo hicieron ellos porque me lo contó el mismo Adolfo Sí, porque ellos entraban después que terminaba el inning entraba uno y levantaba la tapa metía la mano sacaba la botella y se metía Era la del inodoro donde está el agua del inodoro el tanque del inodoro ahí metían la botella Qué bárbaro sacaban la botella y se metían contra salía el uno entraba el otro y así el loco como si fuera el loco siempre que se termina el inning entra el uno sale después entra el otro en el otro inning voy a estar pendiente y entró Gerardo el loco levantó la tapa metió la mano sacó la botella y se metió el trago y dice el loco muy bonito se asustó el pájaro muy bonito ustedes tomando y no dicen loco métete uno Oye si no pueden con enemigos así también era el técnico Borgi Claudio Borgi con el Colo-Colo cuando fue campeón con Giovanni Hernández Giovanni me comentaba que primera vez que yo veía un técnico que se sentaba con nosotros a tomar en la concentración en el Colo-Colo que fue campeón bueno pero en el territorio enemigo el estilo de cada quien por eso te digo hay capataces y hay líderes hay personas que actúan como capataces que no se sienten bien sino golpean y hay gente que tienen capacidad de persuasión son unos los grandes negociadores los que negocian con las estrellas las figuras del deporte que crean impacto que 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 mojan tinta bueno en aquel tiempo no había tanto eso hubo una vez que le preguntaron a Ben Rue cuando fue el primer hombre que ganó 100 mil dólares en el deporte un periodista le preguntó oye como es posible que tu ganes más que el presidente de los Estados Unidos y él le contestó tuve un mejor año que él pero cual es el mejor año que la gente todo el mundo lo conocía todo el mundo lo seguía como ídolo a Ben Rue y por eso le pagaron los 100 mil dólares de aquellos años 20 y el presidente de los Estados Unidos ni por ahí llegaba a esa cifra yo me pongo a pensar cuando mi abuela me decía que yo era pata de perro porque me la pasaba jugando fútbol y hasta Beibo pues yo empecé jugando Beibo yo empecé a jugar Beibo hasta que me dieron el bolazo en el ojo y me jodieron pero yo pude yo quería llegar a hacer en aquella época la gente que yo escuchaba Don Larsen que fue uno de los tipos inolvidables en mi época infantil Yogi Berra Campanella Mauri Willi para decirle a ti que Roy Campanella era un cacho yo empecé que era Saúl Campanella Saúl es de esa línea bueno esa cosa quedó en silla de ruedas Roy Campanella Roy Campanella mira saqué aquí la cuenta cuánto se gana Cano por cada turno al bate 40 mil dólares por cada turno al bate en pesos son 120 millones de pesos por cada turno cuando aparece viene al bate cada vez que se para a batear son 120 millones de pesos le pega la pelota de donde es de República Dominicana de San Pedro de Macorís Marenco le pega la pelota o no le pega donde si se come no se almuerza y donde si se almuerza no se come hay buen plata un tipo que gana ese dinero que pienso yo que va a pasar ahora dirán alguna gente mierda vele adivino ahora se metió adivino como que la gente tú sabes que siente la necesidad si yo coritico a alguien dicen que yo le tengo rabia pero por qué le habrá hecho dice mierda la gente no puede admitir que te atreves a hacer un análisis de una vaina sino que le tienes rabia y punto y ya se complica la vida que va a pasar por ejemplo los padres si mi abuela resucitara ahora y me dijera y yo llego sudado que llegaba a veces salía desde las 9 de la mañana y regresaba como a las 4 de la tarde con un filo del carajo buscando abriendo las ollas para comer mi abuela resucitara ahora y me ve regresando a la casa te aseguro que me diría y tú que haces aquí ves a jugar fútbol no hay comida para ti juega fútbol mira lo que le pasó a Neymar va a haber una precipitud muchos hogares van a querer que el hijo juegue como sea y van a querer que cobre como por lo menos la mitad de Neymar se va a trastornar de alguna manera la psicología y el comportamiento de los jugadores de fútbol en potencia y los que ya de alguna manera están consagrados es decir cada vez se va a dificultar más la relación laboral y la relación con los técnicos que llegan que llegan a la jeep y la relación por lo menos que llegan y a la próxima que llegan